Amén Si tu nombre está escrito en el libro de la vida No más como dos o tres Si tu nombre está escrito en el libro de la vida Si tu fuiste llamado, escogido, levantado y restaurado en Cristo Jesús ¿Cuántos lo son? A ver, te quiero mirar ¿Cuántos han sido llamados con un propósito del reino de los cielos? Hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús Dios tiene un plan contigo, tiene un propósito contigo Dios te creó con un plan, con un diseño Y te ha escogido para que te levantes a gobernar en el nombre de Cristo Jesús Y antes de sentarte dale ese aplauso al rey de los cielos Dale ese aplauso de bienvenida ¿Puedes sentarte? Hoy vengo a decirte de parte de Dios ¿A cuánto le gustan los mensajes de parte de Dios? ¿Y cuánto exhorta también? ¿Cuando confronta también? Cuando nos confronta es porque ¿A qué nos está llamando? Nos está demostrando su amor Hoy vengo a decirte de parte de Dios Que Dios tiene un plan contigo Tú tienes, tú escúchame iglesia Tú tienes una identidad en Jesucristo ¿Cuánto la tienen? Tú fuiste escogido por Dios y para Dios Para cumplir un propósito en el reino de los cielos Tú tienes una identidad en Jesucristo Jesucristo ha dejado una huella en ti Y esa huella que Cristo ha dejado en ti Nadie te la puede quitar Nadie te la puede robar Nadie te puede quitar la unción Nadie te puede quitar el poder Nadie te puede quitar la autoridad Nadie te puede quitar Que tú eres un hijo de Dios Con poder y con autoridad Y levanta ese aplauso al Señor Amén Tienes un propósito Y una identidad en Jesucristo Y es hora de que acudas a ese propósito Y a ese llamado La palabra de Dios dice Es más ahorita lo mirábamos En la última alabanza que se hizo Donde se decía nos volvemos a ti ¿Por qué? Porque a causa de nuestra rebelión A causa de nuestro pecado A causa de nuestra iniquidad A causa de deleitarnos en el mundo Y en los placeres del mundo Hemos sido ¿Qué? Destituidos de la gloria de Dios ¿A cuánto les gustan las promesas? Y hemos aprendido que hay una cosa es ¿Qué fue lo que aprendimos el domingo? ¿Qué aprendimos el domingo? A ver ¿Quién me ayuda? ¿Qué fue lo que hablamos el domingo? Una cosa es creerle Va a tocar volver a predicar lo del domingo Y otra cosa es creerle a Dios Son dos cosas muy diferentes Hay una promesa de parte de Dios Y hoy te la quiero declarar en el nombre de Jesús Yo no sé si tú la quieres tomar La vas a desechar, la vas a dejar Pero hoy el Padre te dice Que tú fuiste hecho para Dios Rey y sacerdote Para gobernar en la tierra Donde Él te ha puesto Él te ha dado a ti una corona Y te ha hecho Rey y sacerdote Para que gobiernes Te ha hecho Rey y sacerdote Para que tengas poder, autoridad Para gobernar Para deshacer las obras del diablo Para que tú no le tengas miedo al diablo ¿Cuántos cristianos le tienen miedo a Satanás? Tú no tienes por qué tenerle miedo al diablo Que el diablo tenga temor de ti Que cuando el diablo te ve a ti Diga ahí viene un hombre Una mujer de Dios Viene un ministro de Dios Viene un hombre y una mujer de Dios Con una identidad Con un carácter de Cristo Y yo mejor huyo Porque Satanás no te puede vencer No te puede tocar Ni te puede dañar Tú fuiste escogido por Dios Y para Dios Pero para cumplir un propósito Amén ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Tú no estás aquí por casualidad Ni por error Tú no estás aquí porque Hoy quise venir Porque no tenía nada que hacer en mi casa Y voy a ir No Tú estás aquí hoy Y no solamente hoy Tú estás aquí sobre esta tierra Porque a Dios le plació Porque Él te escogió Porque Él te planificó Desde antes de que estuvieras En el vientre de tu madre Y el más anciano Que no voy a decir el nombre Y el más pequeño Desde antes de nacer Ya fue escogido con Dios Para Dios Y en Dios Para cumplir un propósito De Dios Amén Pero ese propósito de Dios Ese llamado Que Él nos ha hecho Hemos sido nosotros Los que lo hemos ido dejando A un lado El principal ataque O la principal Forma como Satanás Viene y ataca A los hijos de Dios A los cristianos Es porque Porque no tienen una identidad En Jesucristo Cuando yo sé quién soy Me pueden decir Usted no lo es Pero si yo tengo la certeza Y la convicción De quién soy No me van a quitar De ese lugar Porque sé quién soy Y tú hoy tienes que tener La certeza La convicción La identidad Y el carácter en Cristo En saber Que aunque el diablo Te diga a ti Que eres lo más perdido Lo más acabado Y que no vales nada Tú te levantes a decir Yo tengo una identidad En Jesucristo Soy hija Hijo de Dios Soy un ministro Del reino de los cielos Con poder Con autoridad Para gobernar Sobre una tierra Pero tú tienes que creer Que tienes la identidad Y el carácter en Jesucristo Si tú no te lo crees ¿Quién lo va a creer por ti? ¿Quién lo va a creer? Lastimosamente En las iglesias Y aún fuera de las iglesias Para muchos 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 ¿Qué es lo que pasa? Creen tener una identidad En Jesucristo Cuando están bien Cuando todo está perfecto Creen tener el carácter En Jesucristo Cuando todo anda A las mil maravillas Pero cuando hay tribulación Cuando hay pruebas Cuando hay desiertos Cuando hay circunstancias Pierden esa identidad Pierden ¿La qué? La efectividad Ministerial Ahora te voy a preguntar ¿Qué tan efectivo eres tú En el ministerio? ¿Cuántos tienen un ministerio De parte de Dios? Yo quiero volver a preguntar ¿Cuántos tienen un ministerio De parte de Dios? Así tú no estés dentro De una iglesia sirviendo Tú tienes un ministerio De parte de Dios ¿Sí o no estamos? Ahora la pregunta es ¿Qué tan efectivo eres tú En ese ministerio? ¿Cuál es tu efectividad? Si vamos a evaluarlo Del 1 al 100% ¿En qué porcentaje estamos Con nuestra efectividad ministerial? ¿Cuál es nuestra efectividad? Vamos a la palabra Aquí te voy a demostrar Todo lo que el Padre Ha hecho por nosotros Y el poder que nos ha dado Vamos a ir a Marcos Capítulo 16 Yo sé que muchos Se saben ya esta palabra Pero se la saben Pero ahí está Vamos a Marcos Capítulo 16 Versículo 17 Y 18 Amén Y dice Marcos 16 17 Y estas señales ¿Seguirán a quién? ¿Hay alguien que crea En esta noche? ¿Hay alguien que le cree A Dios? ¿O hay alguien que solamente Cree en Dios? Ahí está la diferencia O le creo a Dios O creo en Dios ¿En cuál estamos? Y necesitamos Creer en Dios Y creerle a Dios Y la palabra nos dice Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Escucha todas las señales Todo lo que Dios Ha preparado para ti Cuando en ti Hay una identidad Y hay un carácter En Jesucristo Y yo declaro En el nombre de Jesús Que la iglesia Hoy se levanta Teniendo identidad Y teniendo carácter En Jesucristo Donde cada palabra Cada promesa Y todo lo que Dios Ha determinado Para sus hijos Se cumple En el nombre de Cristo Jesús Y si tú lo crees Alábalo a Él Que es real y verdadero ¿Cuántos saben Que el Espíritu de Dios Está aquí en esta noche? ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos sienten Ese fuego Y ese poder Y esa autoridad? ¿Y cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren salir Transformados Avivados Restaurados Amén Entonces prepárate Porque te va a doler Cuando hay un cambio ¿Qué hay o no? ¿Sí o no? Cuando hay un cambio ¿Qué hay? Cuando hay un proceso ¿Qué hay? ¿No duele o no? ¿No duele? ¿Pero es necesario o no? Ahí va la primera Para ti La segunda Porque hablamos la otra Marcos 16, 17 Vamos a ver Quién la toma Quién se adueña Quién se levanta Y quién dice Esa palabra Es para mí En el nombre de Jesús Y la palabra dice Y estas señales Seguirán a los que creen Es la única condición Creer Creer En mi nombre En el nombre de quién En el nombre de Jesús En mi nombre Echarán fuera demonios Ay, ay, ay O sea que prepárate Prepárate Porque Satanás Tiene que huir de ti En el nombre de Jesús Yo no sé Satanás Si estará entronado En tu casa Pero ya hay muchos Incómodos en esta noche Y me gozo Y me deleito Porque ese diablo Hoy Te tiene que soltar En el nombre De Jesucristo Amén ¿Cuántos van a ser libres En esta noche? Amén Prepárate para lo que viene Porque tú recibes Ese poder y autoridad En Jesucristo En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán Es más Aquí está la palabra Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Cosa mortífera No Les hará daño Nos pueden traer Bebedizos Hechicería Brunjería Puede venir El diablo propio En sus patas En sus garras Parado En sus cachos Como él quiera venir Y no te puede tocar Ni te puede dañar Si tienes Pero dile el que está a tu lado Si tienes una identidad En Jesucristo Si no Si no Si no Yape ¿Qué es Yape? Yape Yape ¿O tienes identidad En Cristo? Tomarás en las manos Serpientes Y si bebieres Cosa mortífera No Les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y ellos Sanarán Amén Esta promesa Es para ti Dios le plació Determinó Quiso Le dio la gana De darte a ti poder De darte a ti autoridad De darte a ti Esa revelación De decirte Si tú tomas Mi identidad En Jesucristo Si tú tomas El carácter de Cristo Vas a ir en mi nombre Le vas a decir A ese diablo Te ato Y te echo fuera En el nombre de Jesús Y se tiene que ir En mi nombre Vas a poner manos Sobre los enfermos Puede tener cáncer Puede tener sida Puede tener leucemia Puede tener lo que le dé la gana Y se tiene que sanar En el nombre de Jesús En tus manos Tú sabes que son las serpientes Que son serpientes El problema La dificultad El proceso La adversidad Lo vas a poder tener En tus manos Y tú Vas a tener el control De toda situación Que venga a ti Contrario a ti Pero que te va a ayudar A qué A crecer A madurar Y poder avanzar Podrán venir hacia ti Trayendo brujería Hechicería Santerismo Pueden traer amuletos Pueden hacerte detente Pueden hacerte entierros Pueden llevarte a lo que sea Hacerte tierra de cementerio Lo que quieras Y nada te puede dañar Porque a Él le plació Porque Él quiso Porque Él te escogió Solamente porque Él lo quiere así A Él le plació Tomarte a ti como su hijo Para hacer cosas grandes Tremendas Poderosas y sobrenaturales Contigo Y no porque seamos Los más capaces No porque seamos Los más perfectos La misma palabra de Dios ¿Qué es lo que dice? De lo más vil Y menospreciado Siendo lo más vil Y lo más menospreciado Es lo que Él nos sacó Nos rescató ¿Para qué? Para avergonzar A esos sabios A esos que dicen No ¿Dónde es que van A la liga bíblica? Yo he estudiado Yo tengo diplomados Yo tengo títulos Yo no he visto el primer título Que saque un demonio Yo no he visto el primer cartón Que traiga sanidad Sobre un enfermo Yo no he visto ninguna cosa De esas O un diplomado O un título Que diga En el nombre del título De la liga Te echo afuera Te echo afuera Y sales Ese diablo Se va a burlar En tu cara En el nombre De Jesús Tú y yo Somos representantes Del reino De los cielos Tú y yo Somos representantes De Jesucristo Y la palabra de Dios Dice que donde quiera Que tú y yo Vamos ¿Qué dice? Éxodo Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Queremos más Queremos más Toca al que tienes Ahí a tu lado Y le vas a decir Tú sabes que lo vas a mirar Como enojado Y lo vas a zarandear Y le vas a decir Porque es que está muy roncón Y le vas a decir Tú tienes una identidad En Jesucristo Dile, dile Tú has sido llamado Y en ti hay Un gran propósito De parte de Dios ¿Cuánto le dan gloria Al Señor? Dile, dile El que está a tu lado Alaba lo que no es de yeso Dile, dile Alaba lo que no es de yeso Alaba lo que Él vive ¿Cuántos tienen un Cristo Pegado en la pared? Un Cristo de madera Pues mi Cristo vive Mi Cristo no es Ni de yeso Ni de madera Mi Cristo vive Y vive en mí Yo no sé en ti Pero Él en mí vive Diga en mí También vive Cristo Jesús Amén Una cosa es ser conocido En el cielo Pero otra en el infierno Otra en el infierno Y tú y yo Tenemos que levantarnos En esa identidad En Jesucristo Para ser conocidos En el infierno Que el infierno Te conozca Que el diablo Te conozca Que Satanás diga Yo con ese No me meto Yo con esa No me meto Yo a ese lugar No voy Y si de pronto Vamos caminando Y el diablo Viene enfrente de nosotros Tenga que quitarse De nosotros Porque no soporta La presencia Del Espíritu Santo De Dios En nosotros Tú y yo Tenemos que ser Conocidos En el infierno Y yo hoy En el nombre De Jesús Yo no sé Si tú lo vas A tomar Pero yo hoy En el nombre De Jesús Declaro Decreto Y determino Que aquí hay Un pueblo Que se levanta Con una identidad En Jesucristo Que se levanta Para acudir Al llamado De Dios Que se levanta Para permitir Que el propósito De Dios Se cumpla Sobre sus vidas En el nombre De Cristo Jesús Tú te levantas Con poder Te levantas Con autoridad Se levanta En el nombre De Cristo Jesús Y te levantas Como un gran ministro Del reino De los cielos Para acudir Al llamado De Dios Levántese Que se levanta En tu contra La palabra De Dios Dice Yo no sé Fui Yo siento Un fuego Tremendo Aquí estoy A estamparamada La palabra De Dios Dice Que es más fuerte El que está En nosotros Que el que está En el mundo El diablo Tiene poder El diablo Puede tener poder Pero quien Tiene más poder Jesucristo O quien Tú y yo Cuando tenemos Una identidad En Jesucristo Tenemos poder Y autoridad Satanás Sabe que tiene No más poder Pero sabes algo Dile el que está A tu lado Satanás No tiene más poder Ya lo hemos aprendido Que es Dile, dile Que es lo que Más ha aprendido Satanás No tiene más poder Del que tú le das Si Satanás Tiene poder Es porque tú Se lo diste Es porque tú Se lo permitiste Es porque tú Le cediste el terreno Porque la palabra En Apocalipsis 5 Dice Que tú fuiste Hecho rey Sacerdote Para gobernar Sobre la tierra Que él te puso Y la misma palabra De Dios Dice Si Dios conmigo Quien Contra nosotros Pero si Dios No está con nosotros Entonces Quien está con nosotros Si yo no le sirvo A Dios A quien le estoy Sirviendo Esta es la pregunta A quien le sirves Hoy A quien le está Sirviendo hoy Por eso te preguntaba Ahora Cuál es tu Efectividad Ministerial A quien le sirves Hoy A quien le está Sirviendo Hay cristianos Dile al que está A tu lado Te van a hablar Hay cristianos Que se pasan La vida Batallando Con el ser humano Con el hermanito De la iglesia Con el esposo Con los hijos Hay cristianos Que se permanecen A todo tiempo Se me levantó El enemigo Y se levantó O sea Dándole más poder La misma palabra De Dios Nos dicen Efesios Que nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra Que ya lo sabemos A ver Dígamelo Potestades Principados Que más Que nos dice Póngamela hijo Póngamela Pasteliemosle A los hijos Efesios 6 10 Que dice Tu porque te pasas Batallando Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Con el hermanito De la iglesia Porque me saluda Porque no me saluda Porque me miró Porque no me miró Porque el pastor Me saludó La pastora No me saludó Porque esto Porque lo otro Porque no entiendes Todavía que tu lucha No es contra ese pedazo De carne y sangre Que hay a tu lado Sino que tu lucha Sino que tu lucha Es contra quien Aquel hijo se me durmió Contra quien Contra principados Potestades Huestes espirituales Contra quien No tenemos lucha Contra carne Ni sangre Sino contra quien Principados Potestades Gobernadores De las tinieblas De este siglo Huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Entonces si tu lucha Es con ellos Y tu tienes Como lo mirábamos Ahora Marcos 16 Donde el te dice Que tienes poder Para atar y echar Fuera demonios En el nombre De Cristo Jesús Porque no lo haces Y sigues batallando Con tu familia Sigues batallando Es triste Es triste Aunque dentro De la misma iglesia Donde suponemos Que venimos A buscar de Dios Y dentro De la misma iglesia Me quito de aquí Porque a este lado Se me sentó Esta persona Se me sentó El otro O me voy Para otro lado Porque no quiero Saludar a este O sea A quien viniste A buscar No entiendo Como es que el pastor Dice Como es que dicen No comprendo No comprendo En que Pastor Eso es en gringos O tu lo haces No entiendo Como lo hacen Como hay hermanos Dentro Y aquí están hoy Aquí están Que alguien Se le va a acercar A saludar Y se voltean Pues No comprendo Tu lucha Hasta que tú No entiendas Con quien es tu lucha La palabra de Dios Dice que Tenemos el poder Y la autoridad Para deshacer Las obras del diablo Tenemos el poder Y la autoridad Para que Satanás Este debajo De nuestros pies Y de ahí No se levantan En el nombre de Jesús Por eso te digo Satanás No tiene más poder Del que tú le das Porque tú le das poder Cuando en ti hay rencor Cuando en ti hay odio Cuando en ti hay resentimiento Cuando en ti hay falta de perdón ¿Quieres más? Grandes promesas Grandes bendiciones Para nosotros Y la palabra lo dice Y estas señales Seguirán A los que creen A los que creen Tú tienes que entender A quien le estás sirviendo Para que fuiste escogido Para que fuiste llamado Para que fuiste redimido Ahora lo decíamos Al principio Si tú eres cristiano Si tu nombre está escrito En el libro de la vida Si fuiste llamado Redimido Levantado Y restaurado Es porque hay un propósito De Dios contigo Dios no va a invertir En nosotros Por nada Por nada Ah me sobra esto Voy a mirar a ver Que hago Y en quien lo invierto Dios invierte En cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque tiene un plan Un diseño Y nos escogió Desde antes De nacer Desde antes De estar En el vientre De nuestra madre Y a donde Podemos huir de él A donde El problema es que tú Y yo todavía No hemos podido entender Contra que estamos batallando A ver pastor A verlo hijo Mientras que el hijo lo busca Tú tienes que creer Que en ti está el poder Y la autoridad Para decirle a ese demonio Te ato Y te echo fuera En el nombre de Jesús Y tiene que salir Se tiene Que ir No es si quiere No es si le da la gana No es si le place Se tiene Que ir Y nos dice Romano 16 20 Y el Dios de paz Aplastará en breve A Satanás ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? Bajo vuestros pies ¿Pero por qué lo va a hacer? Porque hay un carácter Y hay una identidad Que tú tienes que tener En Jesucristo Tienes que servirle al Señor Tienes que servirle a Jesucristo Y la palabra dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Dile, dile al que está A tu lado La gracia de Jesucristo Sea contigo Amén ¿Cuántos quieren Sacar al diablo De su casa? El diablo Te ha robado las finanzas El diablo Ha querido destruir tu hogar El diablo Te ha querido meter en mi hogar A destruirlo Pero no ha podido No ha podido El diablo El diablo El diablo es tan El diablo es puerco El diablo es tan 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 de que no tiene Ni tanto que hacer Que sabes El diablo que tiene que hacer Para sacarte a ti Del propósito de Dios Si el diablo A ti Si tú no tienes El carácter Ni la identidad En Cristo Si el diablo En ti Trae a ti Una inestabilidad Económica Para sacarte Del propósito de Dios Eso lo va a hacer ¿Por qué? Porque tú todavía No crees Que él es tu proveedor Que él es tu pastor Y que nada te faltará Cuando tú veas Tu nevera vacía Cuando tú veas La cuenta de servicios Pendiente por pagar Cuando tú veas Que no tienes ropa Para darle a tus hijos Ni para ti Pero tú dices Señor tu palabra dice Que tú eres mi pastor Que tú eres mi proveedor Y que nada me faltará El diablo tiene que huir De tu vida Tiene que irse Cuando tú te adueñas De la palabra Cuando él dice Vienes y riquezas Hay en la casa del justo Tú declaras Dices Señor Yo he sido justificado Por causa de Jesucristo Y en tu nombre Declaro que esta La cena se llena Y que no solamente De pan vive el hombre Y declaro que Que Satanás sepa De mi vida En el nombre de Jesús Se tiene que ir Pero tú tienes Que tener una identidad Y un carácter En Jesucristo Porque si no El diablo se va a quedar Contigo todo el tiempo Sentado en tu casa Sentado en la sala Esperando que tú Que miras Cómo consigues Cómo cocinas Cómo te vistes Y le traes también Para él Átalo y échalo fuera En el nombre de Jesús Vamos nuevamente A Marcos hijo La palabra de Dios dice Y estas señales Seguirán ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Cuál es el único requisito? Creer Y si yo creo en Dios Por ende ¿Qué tengo que hacer? Obedecer Andar en santidad Porque si yo estoy Deleitándome en la fornicación No puedo arrepender Un espíritu inmundo Si yo me estoy Deleitando en el pecado No puedo ir a poner Manos sobre los enfermos Y se van a sanar Si yo me estoy Deleitando en el pecado Y en las cosas del mundo Yo no puedo ir a decirle Señor tu palabra dice Que comeremos cosas mortíferas Y que no me da daño Si o estamos acá La palabra nos dice Y estas señales Seguirán a los que creen Es creer ¿Y creer en qué? En que tengo una identidad En Jesucristo Es lo primero Que tú y yo Tenemos que creer Que tenemos Una identidad En Jesucristo Que tenemos Un carácter En Jesucristo Tú y yo Tenemos que creer Que en cada uno De nosotros Habita El Espíritu Santo De Dios Y el Espíritu Santo De Dios Es el que nos da El poder El Espíritu Santo De Dios Es el que nos revela A Jesucristo Y Jesucristo Nos revela La imagen revelada De un Dios invisible Queremos más El que diga Yo no conozco a Dios ¿Sabe por qué no conoces a Dios? Porque Dios no te habla Porque no tienes Una relación con Jesucristo ¿Y por qué no tienes Una relación con Jesucristo? Porque no tienes Una relación primero Con el Espíritu Santo De Dios Tú eres templo Y morada Del Espíritu Santo De Dios ¿Quieres que en ti Habite el Espíritu Santo De Dios? Anda en santidad La palabra de Dios Dice sin santidad Nadie verá a Dios Nadie verá a Dios La palabra de Dios Dice no temas ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu temor? Si Él te dice no temas Su palabra dice Aunque pases por las aguas No te ahogarás Aunque pases por el fuego No te quemarás Su palabra dice Que Él envía a sus ángeles A que nos levante nuestro pie Para que nuestro pie No tropiece con piedra alguna Su palabra dice Que el que habita Bajo su manto Majo su morada Su palabra dice Y hay infinidad de palabras El ángel de Jehová Campa alrededor de quien Los guarda Y los defiende Su palabra dice Aquí yo vengo pronto Y ya voy para allá Pero vamos a hacer primero esta Estas señales son Seguirán a los que creen Tú fuiste llamado Tú tienes Escucha mi iglesia Para tú poder tener Una identidad Y un carácter En Jesucristo Tú tienes No es si quieres Tienes que creer Que fuiste llamado Por Dios Y para Dios Tienes que creer Que fuiste escogido Por Dios Tienes que creer Que tiene un propósito De Dios En tu vida Tienes que creer Que cada promesa Cada palabra Y todo lo que Él habló Todo lo que Él determinó Y todo lo que Él dijo de ti Lo va a cumplir En el nombre de Jesús Cuando Él te dijo Es una palabra Ponme hijo Marcos Acá está Cuando Él te dijo En mi nombre Echarás fuera demonios No puede haber temor en ti Para decirle a ese diablo Te vas en el nombre de Jesús Tienes que creer Que tienes el poder Y la autoridad Para echar fuera demonios Tienes que creer Que en ti está el poder Y la autoridad Para ir donde los enfermos Orar por ellos Poner tus manos Y ellos se sanan Se resucitan Y se levantan En el nombre de Cristo Jesús Pero tú tienes que creerlo Él ya hizo su parte Ahora cree Él te está diciendo Mira te entrego todo esto Te doy poder Te doy autoridad Te doy revelación Te doy sabiduría Te doy entendimiento Te doy inteligencia ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero cree en mí Muchos le dicen Señor dame sabiduría Y el Padre se la da Señor dame poder Muchos le dicen Y ahora lo compartíamos ¿Cuántos oran Por unción? ¿Cuántos quieren unción? ¿Quieres unción? Yo me acuerdo Cuando Eliseo Le pedía a Lías Esa doble porción Yo sé que muchos De los que estamos aquí Oramos por esa doble porción Yo soy una Yo digo Padre Dame esa doble porción Dios yo en tu palabra Lo dice Y tu palabra dice Que si yo te pido a ti En el nombre de Jesús En oración y creyendo Tú me lo das Si yo te pido a ti Conforme a tu propósito Y alineada a tu propósito Tú me lo vas a dar Y yo sé que tu propósito Y tu plan Es dame doble unción Yo te la pido En el nombre de Jesús Clámale y pídele Con la misma palabra de Dios Y muchos le pedimos unción Y el Padre te da la unción El Padre te da sabiduría ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Qué haces con la unción? ¿Qué haces con la sabiduría? ¿Qué haces con el entendimiento Que Él te está dando? Además te voy a decir algo El que no quiera Echar fuera demonios El que no quiera Poner manos sobre los enfermos Para que sean sanados El que no quiera creer Que cogerá serpientes En sus manos Y que nada le pasará El que no quiera creer Que beberá cosas mortíferas Y nada le da daño No pida unción ¿Sabes para qué es la unción? ¿Sabes para qué el Padre Te da a ti la unción? Para que vayas y hagas todo esto Para esto Para esto te da el Padre la unción El Padre no te da a ti unción Para que tú digas Uy yo soy tan ungido Es más a mí me da temor Decir eso Y conozco predicadores Que dicen Yo como tengo unción Es que si yo no lo hago Nadie lo puede hacer Me da pánico Decir eso Porque es un vanaglorioso Es un altivo Para eso el Padre te da la unción Para todo esto Y no solamente te está diciendo Mire yo te doy la unción Te doy el poder Te doy la autoridad Te doy revelación Te doy discernimiento Te doy sabiduría Voy delante de ti Te guío Te acompaño Si estás caído Te levanto Porque mi palabra dice Levántate y resplandece En la gloria de Jehová Que más queremos De parte de Dios Todo lo tenemos con Él Y aparte que nos da todo Nos da todos los recursos Nos dice a dónde ir A qué ir Qué tenemos que hacer Cómo tenemos que llegar Y nos da todos los recursos Como pueda No creo Todo nos lo da Pero no creemos en Él No creemos en Su palabra La palabra de Dios dice Que por sus llagas Hemos sido sanados Y hemos sido curados Pero no creemos En esa sanidad Creemos En la sanidad del otro Creemos Que Dios puede utilizar A otro Pero será que a mí me utiliza A mí Sí a mí Siendo lo más perdido Lo más vituperado Lo más pisoteado A Él le plasión Poner la mirada En cada uno de nosotros En cada uno de nosotros Afuera hay gente Más inteligente Más capaz Más dotada Pero a Él le plasión Escogernos A cada uno de nosotros Para darnos dones Y talentos Y ponernos al servicio De la iglesia Tú y yo tenemos Que vivir por Él Para Él Y en Él No tomes decisiones Sin Él Es más Sabes una cosa hijos Muchas veces decimos Satanás nos hace La vida a cuadritos Satanás Se robó mis finanzas Satanás Me hizo esto Y el diablo Hizo esto ¿Sabes algo? Hay líos Hay situaciones En las cuales estamos Por culpa de nosotros mismos Ay porque por culpa De nosotros sí Tomamos decisiones Sin contar con Dios Hacemos Lo que nos place La palabra de Dios Que nos dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y Él huirá de vosotros Pero nos fascina Cuando decimos El diablo Huirá de nosotros Pero no tomamos en cuenta Cuando la palabra dice Para que el diablo Huya de nosotros Hay un requisito Someternos primero a Dios Andar en obediencia Y andar en santidad Esa parte no nos gusta Arrebatamos la otra parte Pero esa no Hay líos Hay dificultades Hay procesos Hay pruebas Y hay desiertos Por los cuales estamos pasando Por culpa de nosotros ¿Y sabes por qué? Porque no les consultamos a Dios Que vamos a hacer Ni como lo vamos a hacer Porque nos dejamos llenar de odio Nos dejamos llenar de resentimiento Nos dejamos llenar de qué De ir a tomar nosotros Venganza Hacia los otros No la palabra de Dios dice Mía es la ira Mía es la venganza Hay líos Donde estamos metidos Porque nosotros mismos Nos metimos Y si nosotros mismos Nos metimos en esos líos ¿Qué tenemos que hacer? Búsquese cómo sale Te metiste ahí Es como cuando le decimos A los niños No te subas ahí Que te caes No se vaya por allá Que se aporrea Y claro Por lo general pasa Se meten Se caen O se aporrean ¿Y qué le decimos? ¿A quién lo mandó? Ustedes metió Se salga Y cuando por allá Como que nos da Se dolorcito Y como que vamos Y los paramos Pero como con ¿Cierto hija? ¿Quién lo mandó? Eso nos dice el Padre Si la palabra de Dios dice Que nos dejó El Espíritu de Dios Para que sea nuestra guía Nuestra dirección Nuestro consuelo Para que nos exhorte Para que nos confronte Para que nos direccione Porque no le consultamos a Él Consultémosle a Él Y yo le aseguro Que nos salimos De tantos líos Y de tantas dificultades Que comenzamos realmente A vivir En la gloria de Dios Dile al que está ahí A tu lado Si tú le crees Si tú le crees a Dios Vas a hablar en lenguas Si tú le crees a Dios Tienes poder y autoridad Para echar demonios fuera Si tú le crees a Dios Vas a poner manos Sobre los enfermos Y ellos se van a sanar Si tú le crees a Dios Vas a vivir en la gloria de Dios Si tú le crees a Dios Vas a vivir en esa presencia Del Espíritu Santo de Dios Pero si tú Me crees Yo sé que hay infinidad De peticiones De milagros Y de cosas Que todos le estamos Pidiendo a Él No tenemos que creerle a Él Tenemos que creer Que todo lo que Él habló Lo que Él determinó Lo que Él predestinó Para nosotros Él lo va a hacer En nosotros Su palabra dice No tengas temor Que yo estoy contigo Yo te guardo Yo te protejo Y a muchos les da miedo Ir a echar un demonio fuera A mí el Pastor me dice Lo voy a contar Pastor Que yo tengo aquí Una ruguita Aquí marcadita Porque cuando yo voy a echar Un demonio fuera En estos días Lo voy a con uno de los hijos Cuando yo voy a echar Un demonio fuera Yo lo hago así O sea es como La fuerza que me tensiona Esto acá Porque el demonio Tiene que escucharte En el nombre de Jesús Se tiene que ir En ti no puede haber miedo Para echar fuera Un demonio En ti no puede haber temor Para decirle al diablo mismo Que se va de tu vida Se va de tus hijos Se va de tus finanzas Y se va de tus áreas En el nombre de Jesús Hay gente Cristianos Que les da miedo A las liberaciones Les da miedo Echar fuera demonios Mi hijo ya tiene Casi 20 años Y mi hijo Desde los 8 años 7, 8 años Está acostumbrado A echar fuera demonios A ver echar fuera demonios En muchas partes Cuando van a echar fuera demonios Cogen a las personas Para una liberación Y las encierran En una pieza O cogen los niños Para que no vean Dulce María Dulce se va con nosotros Desde los 7 meses Y Dulce María Cuando hay una liberación Se mete a guerrear ¿Y tiene cuánto? ¿Cuánto tiene? 8 Y desde los 7 meses Aprendió a echar fuera demonios Esto no es para el que lleve 10, 15 o 20 años Conociendo de Cristo Aquí la palabra dice A los que crean Si tú comenzaste hoy Y hoy comenzaste creyendo en Cristo Recibes todo esto En el nombre de Cristo Jesús Ahí no dice Cuando tú lleves 20 años Ahí no dice Solamente son los pastores O solamente son los líderes Los que pueden echar fuera demonios Dice para los que creen ¿A quién le cayó? ¿A quién le cayó por ahí? Si la palabra Es más a mí me fascina la palabra Donde la palabra dice En paz me acostaré Así es El pastor dice que Que yo toco la almohada Y ya me perdió Yo estoy hablando Y es literal Pues no me van a gozar Yo comienzo a hablar Y voy hablando Y me fui Y él está ahí Que es que Negra Yo ya estoy roncando Literal roncando Dormida y roncando Roncando En paz Me acostaré Ahí se lastiré Es que ahí la pastora ronca Sí Ah ¿Qué hacemos? No Dormir en paz Ay si le incomodo Métale un codazo Y despierte No En paz Me acostaré Y así mismo Porque solo tú Jehová Me haces vivir Confiado Dale ese aplauso Al Señor Amén No pastor No pastor Ah no Yo ronco Yo ronco Y el pastor Se queda despierto No pero aquí Van a estar los sanos Aquí ninguno ronca No No Ninguno Aquí ninguno Ronca Cierto No A nadie le meten Por allá el codazo A nadie lo sacuden Y lo rumban De esa cama O le meten una patada No aquí no Cierto No Aquí no Eso no pasa acá Hay grandes promesas Vea Uy ya lo delataron Vea Ahí está Cuando no es él Que la tira allá al piso Es ella que lo tira al piso Ella lo hace Y él le contesta Vea hasta dormido Tienen buena comunicación Pastor Que hacemos Hay grandes promesas De Dios Para ti Hay grandes propósitos De parte de Dios Para ti Y te voy a llevar A otra Para reconfirmar De esta Vamos a ir a Isaías 61 No deseches Las promesas De Dios No deseches La palabra de Dios No deseches Las profecías No deseches Todo lo que Dios Ha hablado para ti Es más Antes de llevarte A esa palabra No me la ponga todavía Antes de llevarte A esa palabra Tú eres escogido Por Dios Para Dios Para vivir en él Y para él Hay un propósito Grande de parte De Dios contigo Dios te sanó Te libertó Te escogió Te limpió Te restauró Te vivificó Y puso el Espíritu Santo De Dios En ti Para que lleve su obra Para que lleve su palabra Para que hagas sanidades Para que hagas milagros Y toda la gloria Y la honra Sea para él La palabra de Dios Dice que él es un Dios Celoso Y que él no comparte Su gloria Con nadie Amén Con nadie Comparte su gloria Ahora te voy a hacer Ahora te voy a hacer Esta pregunta ¿Eres efectivo En tu ministerio? ¿Estás siendo efectivo En el llamado Que Dios te ha hecho? ¿Has recibido Grandes promesas De parte de Dios? Acabamos de ver esta Acabamos de ver También Apocalipsis Donde nos hizo reyes Y sacerdotes Estás siendo efectivo En la obra de Dios ¿Qué estás haciendo? Para cumplir El propósito de Dios Vamos a la palabra Vamos a ir a Isaías 61 1 Para los que dicen Es que Dios Me mandó a hacer Una labor Pero estoy solo Haciéndola Tú no estás solo Y te lo voy a demostrar Que no estás solo En la obra de Dios Te voy a demostrar Que cuando tú No estás haciendo La obra de Dios Ni estás acudiendo Al llamado de Dios Ni estás permitiendo Que el propósito De Dios Se cumpla en ti No es porque Dios Te haya dejado solo Sino porque a ti No te ha dado la gana Acudir al llamado de Dios Isaías 61 1 dice El Espíritu de Jehová El Señor ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo de Dios Está sobre mí Porque me ungió Jehová No solamente puso sobre ti El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Sino que te ungió Te ha ungido Tú eres un ungido de Dios Pero aparte De que el puso Es más Te la voy a leer el primero El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A aperturas de cárcel Amén Amén ¿Cuánto lo creen? Vamos a declarar Lo vas a levantar tu mano Y lo vamos a declarar ahora En el nombre de Jesús Pero lo vas a declarar Para ti En primera persona Te estoy demostrando Bíblicamente Que no solamente Fuiste llamado Y escogido por Dios Y te mandó al ruedo Solo a que lo hagas Sino que fuiste escogido Llamado por Dios Y te dijo Te escogí Te predestiné Te llamé Para que cumplas un propósito Y venga que le voy a dar Con quien vas a ir Así que vas a levantar tu mano Y vas a declarar El Espíritu Santo de Dios Está sobre mí He sido ungido por Jehová Y me ha enviado A predicar las buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a traer libertad Apertura de la cárcel En el nombre de Cristo Jesús Tú has sido escogido por Dios Has sido ungido por Dios Y has sido enviado por Dios Dios tiene planes Propósitos y diseños contigo Y aún así Muchos van a decir Ay yo no sé cuál es El propósito mío con Dios Yo no sé Dios Qué quiere hacer conmigo A muchos cristianos Se le preguntan Tú para qué estás en esta tierra Tú para qué fuiste escogida Cuál es el plan de Dios ¿Cuál es el plan de Dios contigo? ¿Qué más quieres? Fuiste escogido Ungido por Dios Para ir a traer libertad Para traer sanidad Para romper cadenas Para pararte delante del diablo En el nombre de Cristo Jesús Y que el diablo Tenga que huir de ti En el nombre de Jesucristo Se acabó el tiempo Y la temporada Donde tú le huyes al diablo Se acabó el tiempo Se acabó la temporada Donde los demonios Se burlan de ti Se acabó el tiempo Y la temporada Donde ver los enfermos Y ven que se mueren Y tú te quedas sin orar Porque no tienes la confianza Ni crees en Dios Para poner manos sobre ellos Y que sean sanados En el nombre de Jesús Es el momento Es el tiempo Es la temporada Y es el momento hoy Donde tú te tienes que levantar A creerle a Dios Que todo lo que Él habló para ti Lo que Él te escogió Lo que Él predestinó Y el poder y la autoridad Y como te ha ungido Para que vayas y hagas La obra de Dios Ahora vuelvo y te pregunto ¿Qué estás haciendo En la obra de Dios? ¿Cómo has acudido Al llamado de Dios? La palabra en Apocalipsis Nos dice Apocalipsis 22.12 Nos dice Es aquí estoy a la puerta Y llamo Dios y César No, esa no es Apocalipsis 22.12 Estaba mirando la tuya hijo Nos dice Es aquí estoy a la puerta Y llamo Pero también hay otra palabra Donde nos dice Esa es la que tú tienes Pero la palabra que yo quiero Venir aquí hoy es Es aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Es aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Diga conmigo Cada uno Según sea su obra A cada uno No por lo que hizo tú La obra va a ser recompensada Para el otro A cada uno No es que mi esposo Si lo hace Pero yo no A cada uno Según sea la obra A cada uno Amén Y aquí está la obra Que hay que hacer Aquí está la obra Echar fuera demonios Poner manos sobre los enfermos Y llevar Ir y llevar la palabra Al evangelio En Isaías 61 Lo vimos Fuiste escogido Fuiste ungido Por Dios ¿Para qué? Para abrir cárceles Para hablar a los abatidos Para traer sanidad Para traer libertad Eres efectivo Eres diligente En la obra de Dios Estás siendo diligente En lo que Dios Te ha llamado Y en lo cual Dios Te ha escogido La misma palabra de Dios Dice ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Has de dormir Perezoso ¿Cuándo te levantarás De tu sueño? Deja ya de dormir Deja ya de roncar En la obra de Dios Por misericordia de Dios Y por gracia de Dios Le plazó a Él Escogernos a nosotros Con infinidad de defectos Y de errores Y sabiendo que íbamos A seguir pecando Pero nos escogió Para que trabajemos En su obra Pero ¿Cuándo? Te vas a levantar De tu sueño ¿Cuándo te vas a levantar Realmente A servirle a Dios? Tú sabes ¿Qué es servirle a Dios? Cuando tú y yo Le servimos a Dios La hija lo declaraba Ahora en el diezmo Se abren las ventanas Y las puertas De los cielos A favor de nosotros Vienen bendiciones Hasta que sobren Y abunden Sobre nosotros Cuando tú y yo Le servimos a Dios Hay una palabra Que está en Deuteronomio 28 Donde nos dice Que nos pone como cabeza Y no como cola Donde nos dice Que nos saca de abajo Y nos pone encima Donde nos dice Que no pediremos prestado Sino que tendremos Para prestar Y hay muchas más palabras Donde la palabra Nos dice Así haya tinieblas Y oscuridad En las naciones Más sobre ti Será vista su gloria Que más queremos De parte de Dios Que más queremos Amén Su palabra en Colosenses 3.23 Nos dice Y todo lo que hagáis Hacedlo como para el Señor Y no para los hombres Porque de Él viene La recompensa Es de Él Que viene la recompensa Es hora de que tú Te levantes Tú no naciste Ni fuiste escogido Por Dios Para perder Ni para ser un derrotado Ni para ser un fracasado Tú no naciste Ni fuiste traído A este mundo Para estar Huyéndole al diablo No Tú fuiste escogido Para que el diablo Tenga que huir de ti En el nombre de Jesús Levántate como un verdadero Hombre y mujer de Dios Como un verdadero Ministro de Dios Como un hombre Y una mujer de Dios Con carácter Y con identidad En Jesucristo Hacer la obra de Dios A permitir que el propósito De Dios En tu vida Se cumpla Que se cumpla En tu casa Que se cumpla En tu familia Que se cumpla En tu descendencia Es hora de iglesia De que te levantes Tú quieres unción Quieres poder Quieres autoridad Prepárate Para estar en la obra De Dios Entre más unción Quieras Dios te la va a dar Pero la misma palabra De Dios Dice En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Sírvele a Dios Tener carácter de Cristo Tener una identidad En Jesucristo Levántate realmente A creerle a un Dios Que es real y verdadero El diablo te quiere debilitar Y te quiere sacar Del propósito de Dios Y para muchos Lo ha permitido Muchos se han dejado marginar Se han dejado acorralar Del diablo Pero yo hoy En el nombre de Cristo Jesús Hoy declaro En el nombre de Jesucristo Yo no sé si tú Lo quieres tomar Pero hoy en el poder En la autoridad En la revelación Y en el poder Y en la obra De Jesucristo Hoy declaro Anulo Destruyo Y desautorizo Rompo todo plan Del enemigo En contra de ti En contra de tu vida Para sacarte Del propósito de Dios Hoy anulo Todo plan del diablo Para que no seas efectivo En la obra Del llamado de Dios Hoy anulo Todo plan del enemigo Que ha venido A traerte a ti Es a perder Hacerte perder a ti Esa identidad En Jesucristo Hoy decreto En el nombre De Cristo Jesús Yo no sé si tú Lo quieres tomar Pero hoy decreto En el nombre de Jesús Que te levantas Te levantas En el poder En la autoridad Porque el Espíritu De Dios Está sobre ti Porque fuiste Escogido por Dios Y para Dios Hoy te levantas Porque eres un ungido De Dios Para llenarte De ese poder Y de esa autoridad En el nombre De Jesucristo Hoy te levantas En Jesús Hoy te levantas Con un carácter Y con un propósito Para permitir Que la obra de Dios Se cumpla en tu vida Y en todo lo que Dios Ha determinado Para ti En el nombre De Cristo Jesús Hoy declaro Que en ti hay unción En ti hay poder En ti hay revelación En ti hay discernimiento En ti hay gloria En ti hay fuego En ti hay revelación En ti está la presencia Del Espíritu Santo De Dios Dale ese fuerte Aplauso al Señor Levántate Levántate A resplandecer En la gloria De Dios Levántate Pero literal Levántate Ponte sobre tus pies Ahora Te vas a poner Sobre tus pies Vas a cerrar Tus ojos Por un momento Con tus ojos Cerrados Pero conectado Con el Espíritu Santo De Dios Hoy quiero decirte De parte de Dios Quiero que escuches Y que lo escuches En el Espíritu Dios quiere usarte Levanta tus manos Hoy te dice el Señor Él quiere usarte Y te quiere usar Para cambiar el rumbo De la muerte Y traer vida Para esa persona Dios quiere usarte Para cambiar El destino De tu casa Él quiere usarte Para cambiar El destino De tu familia Cuando en ti Hay debilidad Su palabra dice Bástate en mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Jesucristo Te quiere usar Por eso Te ha empoderado Por eso Has sido ungido Por Dios Y para Dios Por eso Él quiere que En ti haya Una verdadera identidad Y un verdadero Carácter De Jesucristo Hay situaciones De temor Van a venir Y puede que Hayan ya Situaciones Donde te quieren Sacar De ese propósito De Dios Donde traen A ti confusión Y te quieren Hacer perder Esa identidad Y ese carácter En Jesucristo Pero hoy El Señor Te dice Que recibes El carácter Y la identidad En Jesucristo Y Satanás Tendrá que huir De tu casa Tendrá que huir De cada una De tus áreas En el nombre De Jesús Hoy te digo En el nombre De Jesús Si tú te levantas En ese carácter Y en esa identidad En Jesucristo Prepárate Porque van a venir Bendiciones grandes Para ti Bendiciones Para tu casa Bendiciones Para tu ministerio Bendiciones Para cada una De tus áreas Vienen bendiciones Sobreabundantes Pero es hora De que tú Te despiertes De que salgas De ese letargo Espiritual De ese adormecimiento Espiritual Es hora De que tú Reconozcas Y te quiero hacer Un llamado En esta noche De llamados A que tú Reconozcas Que le has fallado A Dios Reconoce Que no has Acudido A su llamado Reconoce Que no has No has sido Efectivo En la obra Para la cual Él te ha escogido Que no has sido Efectivo En ese ministerio En el cual Él te ha entregado Reconoce Delante de Dios Que no has Permitido Que su plan Que su diseño Y que su propósito Se cumpla En ti Reconoce Delante de Dios Que necesitas Pedirle perdón Reconoce Delante de Él Que le has fallado Que has sido Negligente En su obra Que has recibido Todos los recursos Que Él te ha dado Pero te has conformado Y te has quedado En ese mismo lugar De Dios De Dios Que si te ha dado Aquí es lo que Y te has ingrediente